Bienvenidos a este tutorial, siempre tratando de que sean breves y fáciles de entender. Aunque en esta ocasión será un poquito más complicado, porque se trata de cómo instalar Windows desde una memoria USB. Específicamente hablando, será Windows 7 y Windows 8. Y bueno, vamos a entrar en materia. Abrimos nuestro navegador. Yo les recomiendo Firefox. Firefox es muy bueno. Vamos al buscador y colocamos las palabras Softonic Universal USB. Softonic es una página donde podemos encontrar mucho software gratuito. Y Universal USB es un software gratuito creado por Linux, es decir, lo mejor de lo mejor. Y bien, le vamos a dar clic en el botón Descarga Gratis. Aparecerá esta otra ventana muy parecida. Clic en Descarga Gratis. Si sale esta ventanita es que vamos por buen camino. Entonces clic en Guardar. Iremos a Descargas en nuestra PC y encontraremos este pequeño archivo. Damos doble clic. Aparecerá esta ventanita donde damos clic en Injecutar. Con esta ventana inicia la descarga del software. Clic en Aceptar. Cuidado con esta ventana intermedia porque intentará instalar software que no deseamos. La casilla debe estar desactivada y damos clic en Siguiente. Aquí una segunda ventana con software que no queremos. Clic en Personalizado. Desactivamos las casillas. Y clic en Siguiente. Y por fin se realiza la descarga del software. Esta ventana es el verdadero instalador. Y en este punto podemos decidir Cancelar y el instalador quedará guardado en la carpeta de descarga. Pero si decidimos instalarlo le damos en I Agree que significa Estoy de Acuerdo. Y aquí mucha atención. En este cuadro, en la ventanilla superior, tenemos que elegir Windows 7 o Windows 8 que están al final de una larga lista de opciones, en su mayoría versiones de Linux. Recordemos que este programa está creado por Linux para Linux. Pero también se compadecieron de Windows. Y este es el momento de introducir y preparar nuestra memoria USB, de preferencia una de 4 GB o superior. Vamos a nuestro explorador y observamos que letra se le asignó. En este caso es la letra I. Seleccionamos la letra I en la casilla correspondiente y activamos la opción We Will Format I. Es decir, formatearemos la unidad I. El paso 2 es muy importante, pues debemos tener preparado nuestro archivo ISO de Windows 7 o Windows 8. Damos clic a la tecla Browse para poder buscar y seleccionar nuestro archivo. En este cuadro se detalla los procesos que se van a realizar. Confirmamos que sí. Finalmente, sale este cuadro donde podremos observar el avance del proceso y tardará varios minutos. Aquí un video con la velocidad aumentada para mostrar el avance. El proceso en realidad tardó aproximadamente 15 minutos. Una vez terminado este proceso, la memoria USB estará lista para instalar Windows 7 o Windows 8 en una computadora o una laptop que no tengan DVD-ROM. Colocamos la memoria y pedimos a la PC que nos arranque desde el disco USB. Y bien, no nos queda más que decirte, buena suerte y hasta pronto.